La próxima expositora, aparte de ser una gran amiga, yo la considero una de las periodistas del misterio con mayor sagacidad a la hora de entrevistar a un testigo. Como estábamos como los experimentadores, dije, bueno, estamos buscando casos que representen distintas instancias en la vivencia. A mí me gusta mucho la ciencia e indagar por ahí, a ver qué dice un científico siempre es romper paradigmas cuando se enfrenta a lo misterioso. Y yo la sigo, a veces la sigo en silencio porque me gusta, es conspiranoica, me gusta cómo va por detrás, ella cuestiona todo, no le interesa nada porque dice lo que piensa y me gusta esas personas. Pero cuando se mete en este tipo de tema lo toma pero profundamente y pregunta lo que yo preguntaría cualquiera de ustedes. La próxima entrevistada que tiene un pseudónimo muy lindo que se llama Journalist Eastard, que viene de Córdoba, me fascina aparte su acento, como le pone esa cosa picante, detonada cordobesa, entrevistó a dos, vamos a llamarlos científicos, gente de la ciencia que estaba haciendo investigaciones en las selvas amazónicas, una venezolana y en la otra peruana, ámbitos que conocemos muy bien con mi familia porque hemos vivido en esos lugares y nos hemos adentrado en esas selvas y conocíamos las historias. Así que vamos a conocer una historia fascinante para que empiecen a ver que a veces cuando hablamos de experimentadores, personas en cercanía del fenómeno, tenemos que salirnos de lo que son los datos o los relatos comunes. Así que para qué mejor vamos a presentar la Eastard Journalist que nos va a adentrar en ese mundo. Bienvenida. Bueno, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. La verdad, un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a Andrea, a Silvia y a toda la gente que fue parte de la organización de este tremendo congreso, para mí el más importante de Argentina y uno de los más importantes de Latinoamérica. Así que, bueno, un honor. Y, bueno, en este caso, bueno, les tengo preparado, creo que están preparados, ¿no? Dos videítos, pero bueno, antes les voy a hacer una pequeña intro porque si no lo van a entender mucho. Bueno, yo soy periodista, me considero periodista de misterios. Además, soy licenciada para psicología científica, algo que siempre me ha ayudado con respecto a este tema porque, y eso se los aclaro porque en estos casos que vamos a ver a continuación es un factor muy importante el factor paranormal. Porque en la selva, que yo ya venía siguiendo de hace años algunos relatos en la sabana africana, por ejemplo, a través de muchísimas lecturas, a través de algunas personas que llegaron a mí que habían tenido algunas experiencias bien extrañas en la sabana africana. Sin embargo, ¿no? Lo veía como algo un poco distante, un poco lejano, más vinculado al tema de la brujería, de la magia, ¿no? Un concepto que para nosotros es algo prácticamente ilusorio. Sin embargo, si ustedes van al África y se internan en las comunidades del interior del África, se van a topar con que la magia tiene algo de mucha realidad, digamos, tiene un contenido muy fuerte en la vida de las personas y es uno de los pilares fundamentales de lo que es el aspecto social de las comunidades. Bueno, esto mismo yo lo percibí en la Amazonía cuando realmente comencé a ver que había casos muy extraños, algunos muy conocidos como el caso Colares, la Operación Prato, que fue este fenómeno que ocurrió en Brasil. Y la verdad que me impactó mucho dar con esta historia, porque esta historia no es una historia que tenga un lado negativo, digamos. Tiene que ver con unas extrañas presencias en la Amazonía. Hay que decir que este hombre que yo di con esta persona, que es el testigo principal de esta historia, pero igual van a ver otros testimonios, este hombre es un explorador a lo Indiana Jones. Es increíble que estas personas existen, por eso existen las películas, porque esta gente existe en la vida real. Y este hombre, desde muy jovencito, comienza a internarse en la selva, a compartir con las distintas comunidades indígenas. Él les llama, yo los llamo indígenas porque él les llama indígenas. Sé que hay otra gente que no le gusta el término, que les llaman los originarios, pero él les llama los indígenas. Y él ha vivido con más de 40 comunidades, contactadas y no contactadas. Y este fenómeno que vamos a descubrir, este lindo mediodía, es extraordinario, porque es un fenómeno que se repite en absolutamente todas las comunidades de la Amazonía, tanto peruanas como venezolana y brasilera. Bueno, este hombre también ha andado por otras zonas, como las Guyanas, también parte de las Guyanas. Es decir que es un fenómeno que se da a nivel general en lo que es la zona de la Amazonía y de la selva. Y tiene que ver con unos extraños seres a los cuales los indígenas de Perú, por ejemplo, los llaman los gringos. Para ellos son los gringos. ¿Por qué? Porque ellos los identifican con, podríamos decir, con los yanquis, con una persona alta, rubia, de ojos claros, de piel muy blanca, y con cierto nivel tecnológico. Que para los indígenas muchas veces sabemos que todo lo que es tecnológico puede sonar mágico. Y para los indígenas, que esto es algo que siempre dice este testigo, que es José Carlos García Almeida, él dice que para los indígenas cualquier cosa que ellos no entienden, que no saben de qué se trata, es algo espiritual. O sea, por eso es que no van a escuchar que los indígenas hablen de extraterrestres. Por ejemplo, ese término no existe en su mundo lingüístico, no lo van a encontrar. Pero sí ellos hablan de los albinos. En el caso, de buena parte de la Amazonía, son muy conocidos estos seres. Estos seres a los cuales ellos les temen. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que han desaparecido. Muchos indígenas desaparecen. Algunos vuelven a las comunidades y afirman haber sobrevolado la selva, haber visto a las comunidades de arriba y presentan algunos fenómenos particulares, algunos de ellos lo van a escuchar, como una intensificación en algunos procesos cognitivos. Es decir, de pronto un indígena tiene una desaparición de una semana, que para ellos son apenas unas horas. Y cuando regresa a la comunidad, todo el resto de la comunidad se asombra porque es más inteligente, tiene algunas otras capacidades físicas, incluso ven que no se cansa, que no tiene frío, que no tiene calor. Bueno, todas las distintas peculiaridades que este señor va comentando. Y en el caso de Perú es un poco diferente. Las personas, después de ingresar por un portal, porque vamos a ver las imágenes, este es otro investigador que se hace pasar por turista y que se interna en la zona, y va filmando, es una filmación muy casera, pero va hablando con un guía del lugar y le va contando una historia que también es muy extraña y donde también aparecen estos portales. Es decir, ¿qué es lo que ven realmente los indígenas? Ellos no hablan de portales, yo les estoy hablando de portales. Ellos dicen que de pronto la piedra se abre y estos gringos o albinos atraviesan la piedra y desaparecen. Es cierto que en la zona de los tepulles venezolanos hay muchas cavernas, muchas cuevas. De hecho, este señor cuenta cómo ellos entraron hasta con dos helicópteros por dentro de las cuevas en la zona de los tepulles. Pero también es cierto que hay zonas donde no hay entrada, no hay ingresos y que sin embargo los indígenas afirman que allí los han visto a ellos, a las luces, a las naves y que ellos les tienen mucho temor. De hecho, cuando ellos van a cazar, cuando se internan en la selva a cazar, muchas veces los ven, los ven y ¿qué hacen? Se regresan a las comunidades, directamente. Pero eso no ocurrió con este señor, eso no ocurrió. Así que bueno, me gustaría que fuéramos al primer video. La magia de los portales. No sea naturales, no sea artificiales, que son tan famosos principalmente en la zona de Perú, entre Perú, Bolivia, pero nos vamos a ubicar en uno en especial porque este caso es extraordinario. Vamos a introducirnos de lleno en este mágico portal de los llamados gringos. También recuerdo al adiós Juan Carlos cuando nos hablaba de los albinos y yo estoy segura que se tratan de los mismos seres. Aquí estamos entonces en Huaca Bélica. Aquí nos ubicamos en mapa. Aquí nos ubicamos en mapa. Nos vamos hacia Perú. Aquí en esta zona, la zona de Huaca Bélica, que es un pequeño poblado. Fíjense que la zona es hiper rocosa. Bueno, en una de esas sierras, denominada Sierra Mesa, es donde ocurre el misterio. Yo quiero saber también dónde queda esto, de que el cerro se abre, pero la puerta donde se abre es donde va la gente para que aprendan a tocar guitarras. Guitarra, arpa, violín. Es allá. Y ahí la gente va, se abre una puerta a hacer el cerro y ahí entran adentro, el primero de agosto. Y ahí la gente va, el que quiere ser famoso, el que quiere ganar las competencias de violín, de arpa, el que quiere saber más, el que quiere saber como los dioses. Ahí va, va. Entonces, ahí estamos yendo ahorita. Ahí se ve claramente donde estoy apuntando, ahí es la puerta. Es un tipo un portón. Arpa, violín y danzantes, te dijeran. Ya. Y a medianoche, cuando estaban tocando, se abrió. La puerta. La puerta se abrió. Eso no tienes que venir a cualquier hora, ¿no? El primero de agosto a la medianoche. Medianoche. No es cualquier hora, no se abre cualquier hora. Ya. Se abrió, dice, la puerta, se... ¡Pram! Todos se escaparon, dice, aún no más agarró. Pero cuando se abrió la puerta, salieron gringas. Estaban, por lo razón, los gringos, se los abrió. Ya. Ahí la agarró, dice, abrazándolo, lo metió adentro, que se... Lo metió, que se adentro, ¿qué? ¿Me lo metió? Ahí adentro, dice, con el blanco, está que todo al fondo, dice, es una ciudad. ¿Una ciudad? Es una ciudad. Adentro, este... ¿Qué hay? Cuando entró adentro, es una ciudad adentro, hay canastas, dice, con oro. ¿Canastas de oro? Frutas, dice, bastante. ¿Frutas? Son clases de frutas, ahí. Entonces, bastante. como en un calle, dice, está ahí entrando adentro. Ya. Ya él la metió adentro, dice, dice, y a él, ahí hay enseñado, tocar esto. ¿Pero cuánto tiempo se quedaba adentro? 30 días. ¿30 días se quedaba adentro? La familia estaba preocupada, ya dice, dice, la familia. Claro. Ya se... ¿A la puerta o le está? Ya. Acá es la puerta, se abrió, se abrió, dice. Ahí está, mira en la puerta, mira. Después de 30 días, dice, la fecha ha enseñado muy bien que la era. Y si yo, empezó a tocar su danzano, que era así, nadie no iba a hablar al tío. Además, era. Adentro es puro oro, ¿no? Puro oro, puros gringos. Ahí no hay como nosotros, así, no hay. No hay. Puro gringo. Adentro, dijo. Puro gringo. Porque nosotros tenemos todos gringos, altos gringos, está adentro, pero mira, mira, acá está la puerta, esta agrietada, mira, cómo va a pagar. Entonces, una puñada de achita, tiene que traer, cada vez, cuando le toca pagar. Dice, una puñada de achita, así, una puñada de achita, acá cuenta un año. Ya, una puñada de achita, una chiquita es un año. ¿Un año o un día? Para ellos, dice que es un día, pero para ti es un año. Por ejemplo, mil achitas, ya, mil días. Ya. Ya, eso tienes que recordar. ¿Y para cuántos años estás traiendo? Cuando cumple el año, tienes que traer otra vuelta tu achita, y por acá vengo con pagar. Ya, el pago. Ah, no entras adentro, por acá, lo dejas abajo. Adentro. Por acá, bajito lo dejas. Es ahí, el montonado, entonces ya, a él le dice ya, para tantos años, digamos, para 20 años, ya hice 20 años. Ya, y si no pagas, ¿qué pato? Muere. Muere, te ha tocado la barriga. La barriga muere, pues si no, te distrae el diablo, muere. Muere. La magia de los portales, ya sean naturales, ya sean artificiales, que son tan famosos, principalmente en la zona de Perú, entre Perú, Bolí. Eso no. Bueno, ese era el caso de Perú, obviamente. Bueno, voy a explicar, me decía Andrea, que explique, porque él habla de pagar, no es que uno va de excursión y tiene que pagarle al señor para que lo lleve al lugar. De lo que está hablando es de los pagos que hacen, que es muy común eso, en la zona andina, en Perú sobre todo, pero en otras zonas también, en Chile también lo he visto, que hacen pagos a la tierra, pagos a la montaña. Bueno, recordemos que es, dentro de la cosmovisión andina, bueno, ellos creen que las montañas, las sierras, no son simplemente masas de tierra, sino que cobijan como una especie de espíritu o entidad mística llamada apu. Bueno, y que ellos se comunican con estos seres. Bueno, de hecho, he tenido ocasión de compartir varias jornadas con los queros, los famosos queros de los Andes de Perú, que, bueno, que estuvieron conmigo en Córdoba, bueno, hicimos muchos de estos pagos a la pacha, todo. De hecho, ellos a través de estos pagos también se vinculan con esa magia de la cual yo les he hablado. Ellos pueden manejar el clima, por ejemplo, ¿no? Los queros tienen como una especie de fórmula que a través de pagarle a la pacha a la tierra, a Gaia, según como les guste, bueno, ellos de esa manera logran favores, ¿no? Como por ejemplo que llueva para favorecer las cosetas, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso de lo que este hombre habla es de que si vos querés atravesar esa puerta, ¿no? Y llegar a esa ciudad que estaría del otro lado de esa montaña donde estarían estos seres altos, rubios, estos gringos, tenés que hacer un pago a la montaña y que de esa forma tenés que ir el primero de agosto a hacer el pago y que se te va a dar la posibilidad de que vos ingreses y que vas a salir de esa experiencia con más conocimiento. En este caso hablaban de conocimiento musical, lo cual la verdad que a mí me llama mucho la atención. Pero más allá de esta versión de la historia que es muy común en la cosmología andina, yo creo que lo que yo destaco de esta historia es esa mención a estos seres ¿no? Y que en ninguno de los dos casos los llaman extraterrestres sino que hacen como una descripción es decir, esto es muy conocido en Perú bueno de hecho no sé si lo conocen a Anthony Choi seguramente sí él habla mucho de ciertos lugares de Perú donde hay algún tipo de portal donde las personas de pronto se encuentran en otro lugar que no conocen como que hay especie de puerta bueno de esto habla mucho Anthony Choi pero bueno en este caso esta sería la versión peruana de estas presencias que coincidiría dentro del mundo ufológico con los altos blancos ¿no? que por eso a mí me llamó mucho la atención ahora vamos a ver el otro video que ahora sí vamos a conocerlo José Carlos García Almeida este hombre que vivió en la Amazonía y que lo van a escuchar a él como él cuenta con sus palabras es muy cortito también el video un par de experiencias tuvo millones de experiencias desde contactos paranormales pero aquí va a contar dos como para que ustedes lo vean lo conozcan y sepan de qué se trata esto de los albinos de la Amazonía de las He tenido uno, dos, tres, cuatro, como cuatro o cinco encuentros. A mí jamás, jamás, créeme, me ha atacado, jamás se sintió nada más. Todo lo contrario, yo un encuentro que estuve muy cercano, donde nos vimos, nos miramos a los ojos, nos quedamos mirando, eran tres seres, nos quedamos mirando, eran muy raros porque eran muy altos, tenían las manos más largas de lo normal, ellos de pie y las manos le pasaban por debajo de la rodilla, y unos rubios comerciales, como lo decían los indígenas, igualitos, unos albinos, igual. Yo lo que sentí fue una voz en mi mente que decía, somos amigos, no te preocupes, tú cálmate, no tengas miedo, que somos amigos. Eso es lo que sentí yo. Bueno, yo me quedé ahí mirando porque estaba como estúpido, ¿sabes? ¿Qué te pasa a eso? Y que dice, no, yo hago una cámara y se hace foda. No me lo creo. En ese momento te congelas, tu tiempo queda congelado, tú quedas congelado, todo, te quedas como impresionado ahí mirando y tu mente dice, tu mente te repite muchas veces, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Así. Y claro, lo único que sientes es lo que te transmiten, si te transmiten algo, si te dicen algo, a mí me transmitieron eso, me quedé tranquilo, mirándolo, ellos después se fueron, yo me fui y se acabó todo. Y después también, la vez que quise contactar yo, porque ya estaba hasta aquí, estaba con dos amigos más, estábamos encima de una peseta, de una montaña pequeña, y a lo largo, en la sabana, que salía larga, había como una cosa brillante, una cosa que brillaba mucho, como si fuera un espejo. Fernando dice, joder, ya los indígenas dejaron una porquería tirada por ahí en la sabana. Y le digo yo, esta no es zona indígena, por aquí no, esa no es zona de paso indígena. Y yo, a eso me parece extraño, eso, aparte que yo le decía a él, eso para ser un cristal, un espejo, algo, tiene que ser enorme, porque nosotros lo estamos moviendo, estaba como a dos, tres kilómetros de distancia nuestra, y estábamos viendo el brillo, ¿vale?, que tenía, y yo, para ver ese brillo, debe ser una cosa enorme, ¿sabes?, bajamos la peseta esa, la montaña, subimos a la montaña, para acercarnos, para ver qué era, porque si era algo, ¿cómo se llama?, como puede ser algo, un metal brillante, o algo que pueda el sol pegarle, y hacer fuego, era peligroso, porque podía quemar todo ese bosque, todo esa sabana, entonces, bueno, volvemos a ver qué es, si no lo podemos llevar, no lo llevamos, porque no lo vamos a dejar ahí, volvemos a verlo, y cuando estamos llegando, bajamos una loma, subiendo la loma, y para subir la loma, estaba la sabana, estaba el valle donde vivimos con nosotros, y al subir la loma así, nos, bueno, es que ya primero se tiró a tierra, se tiró al suelo, y sacamos la cabeza, y era una nave, estaba abajo posada, una nave bastante grande, donde estábamos nosotros, y estaba como a, no sé, 100 metros, 150 metros, de nosotros, abrimos perfectamente, estaba posada en el suelo, y después subimos, nosotros pensábamos que eran militares, a lo mejor eran militares haciendo pruebas, y no nos interesaba tener contacto con ellos, porque podía ser peligroso, porque a lo mejor eran, estaban haciendo, probando alguna nave, experimentando algo, y no les interesaba, y nos podían matar, entonces, nosotros nos quedamos ahí, pero levanté la cabeza, así al minuto, un minuto típico, yo levanté la cabeza, y no eran unos seres como los albinos, y yo digo, pero son los albinos, ¿cómo que son los albinos?, me dice, uno, son los albinos, vale, levantamos la cabeza, los tres, así poco a poco, y eran, efectivamente, unos seres, de altos, igual, los albinos, con los rubios, pero largos, ojos claros, una textura muy suave y muy blanca, y las manos muy largas, como, como, como lo había visto anteriormente, yo le digo yo a ellos, mira, yo voy a hablar con ellos, ¿cómo?, ¿qué coño?, ya me lo he encontrado, dos veces, tres veces, yo quiero saber quién son, vamos a hablar con ellos, vamos a ver qué podemos hacer, mejor, ni son, son de aquí, son terráqueos, no son estas terrestres, ni nada, vamos a ver qué pasa, ¿es loco?, que no sé qué, y tal, no, que yo voy a ir, claro, cuando yo me levanto, le he pedido a ir, y te lo juro, me importaba ser pequeño, no me pasara, le dije, no importa lo que pase, si a mí me llevan a otro planeta, o me sacan de aquí, usted le entra a mi familia, que estoy en el espacio, hasta luego, y cuando me levanto, para ir hacia ellos, ellos ya no estaban, la nave estaba levantando, despegando, y nos vimos cómo despegó, y cómo se despegó, cómo se fue, y el despegó, salió. ¿A qué distancia más o menos estaba del objeto? 100, 150 metros, más o menos, 100 y pico metros, poca, estaba poquita, la veía perfecta, la veía ofrenda porque, primero, que era casi medio día, segundo, que había un día esplendoroso, de sol bellísimo, y estaba muy claro todo, y después es una sabana, que por el medio no tienes árboles, lo que tienes es una sabana, que adotaban ellos. Está, se, 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 que lo vieron claro, ¿sí? Muy claro, muy claro. Y entonces, bueno, yo, yo te puedo decir, yo no tengo ninguna, yo, la única, ya que le puedo poner a ellos, es eso que muchas veces, siento que tengo, que me mandan mensajes, o me dicen cosas, o, 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 cuando estoy muy preocupado por algo, me llegan las soluciones solas a la, porque no había terminado así, a lo así. Mira, tú me estabas preguntando sobre efectos, yo, muchas veces a uno le pasan cosas, y uno quiere creer que son a consecuencia de, vale, pero, yo sí conocí un, un indígena, que yo creo que te lo conté ya en un programa, que lo, estuvo desaparecido un niño de 12 años, o algo así, 11, 12 años, que estuvo desaparecido casi tres días, de la, de la cacería, de vivir. Para el niño, el niño físicamente estaba perfecto, estaba bien, no tenía problema ninguno, pero para el niño, había pasado unas horas, el niño no se había dado cuenta del tiempo que tuvo desaparecido, unas horas para él, pasaron unas horas, entonces, él, su tiempo se paralizó, pero nosotros en el cacería, porque hablé con los misioneros, hablé con los padres de él, con los indígenas, en más, quien hizo investigación sobre eso, fue un gran amigo mío, este, Roberto Marrero, y, ¿cómo se llama?, y le preguntó al niño, que por cierto, que interrojó tanto, que yo ya me sentí incómodo yo, y le dije, Roberto, es un niño, tranquilo, no, no, pero tenemos que sacarle todo, tranquilo, cálmate, que es un niño, es un señor, y el niño, nunca, de todas las preguntas que hicieron, por el dedo, por adelante, por atrás, por arriba, por abajo, siempre, la misma versión, siempre, pero él nunca, aceptaba que me hayan pasado tantos días, y, entonces, tus padres estaban muy preocupados, estabas desaparecido, pensamos que ya te iban a encontrar, que te había, a lo mejor, agarrado una araconda, o, qué sé yo, te habías metido, te habías caído por un barranco, y te habías muerto, o te había agarrado un jaguar, o algo de eso, en vez de, y el niño nos miraba, como diciendo, pero, ¿qué me hagan? El niño miraba, como si pasaron unas horas, no, para él, habían pasado unas horas, para nosotros, no, para nuestro tiempo, habían pasado, tres días, pero para el niño, habían pasado, unas horitas, y, y, y el único, para él pasó, unas horas, que salió, que estuvo con esos seres, que él lo describió, parece ser que se portaron muy bien con él, que eran muy, muy amigables, le enseñaron el poblado de él por encima, él dice que pasó, volando por encima del poblado, que se lo enseñaron, que eran una persona, y que no se acuerda de más nada, y que se lo, y que lo dejaron, prácticamente, cerca del poblado, donde, donde él iba caminando a su poblado, porque lo dejaron, cuando lo dejaron, lo, pues siguieron, cerca del poblado, y ahí mismo lo dejaron, y no, y no, y no, y bien de salud, digamos, sí, bien de salud, lo que me decían a mí, los mensioneros, era que el niño, lo que tenía era, era muy inteligente, como que, era más inteligente de lo normal, a los misioneros, le estudiaban en la misión, en los locuras, o los locuras capuchinos, que lo que tienes, es una, una mente, y una, una afilada mental, y una inteligencia mayor, pero yo no sé, si era, que el niño era así, o que fue, es que todo eso, es muy difícil, de saberlo, de saberlo, ¿me entiendes?, es muy difícil de saberlo, y otra es una cosa, yo lo, lo único que, que puedo decir, sobre eso, de efectos secundarios, sobre mí, sobre mi, no puedo decir nada, porque nunca lo he visto, pero sobre mí, te voy a decir una cosa, yo soy una persona, bastante, que percibe muchas cosas, ¿vale?, a raíz de eso, a raíz de que yo tuve, esos encuentros, en la selva, y me pasaron varias cosas, como que se me agudizó, eso, como que tengo, un sexto sentido, yo pienso una cosa, y después que la pisa, pasa, es como que me adelanto, a algo que va a suceder, ¿vale?, yo estoy hablando con una persona, por ejemplo, y te voy a decir una cosa, yo, percibo, si la persona, me está contando una mentira, no me está contando una mentira, si es buena, si es mala, percibo todo, de hecho, yo he hecho varias veces, ya no lo hago, porque me da miedo, porque mis amigos, me dicen, siempre tú con las cosas tuyas, porque por ejemplo, me han presentado un amigo, le doy la mano, me da la mano, y siento una sensación, y después le digo a mi amigo, ese tipo no es bueno, ese tipo no es bueno, ese tipo es un problema, no es un bueno, y después pasa, que no es bueno, que hizo una canallada, que estaba buscando, con la justicia, y me decían, ¿cómo lo sabía? No, no lo sabía, simplemente, es una percepción que tengo, con ese sentido que te dice, por ejemplo, con una voz, venga, cuidado con eso, por ahí no te metas, por ahí no vayas, cuidado con aquello que va a pasar, y después pasa. bueno, ahí pudieron conocerlo a José Carlos hacia Almeida, y pudieron también apreciar lo que es la belleza de los tepulles de la Amazonía, yo creo que es un tesoro, los indígenas de la zona, llaman el nombre que le dan a esta zona, es la madre de las aguas, ellos creen que toda la vida en la tierra comenzó en ese lugar, y en toda la zona hay como una especie de baños naturales de lagunas, que dicen que si uno nada o se zambulla en esas aguas, se puede curar de todas las enfermedades, de hecho hay personas, les cuento, hay personas de muchísimo dinero, que pagan viajes con sumas extrafalarias, llegan a la zona en helicópteros, helicópteros para ir a esas lagunas, donde hay una serie de minerales, unas condiciones naturales extraordinarias, y que dicen que les ayuda a permanecer jóvenes, a vivir más, a no tener enfermedades, así que bueno, hay mucha gente que conoce las propiedades del lugar, que también esto forma parte de toda la magia que encierra la Amazonía, y bueno, ahí ustedes lo pudieron escuchar, en realidad esto es una décima parte de toda la historia de este hombre, ustedes no se imaginan la cantidad de experiencias que él ha vivido con estos seres, con el fenómeno en sí, y no solamente él, los militares de la zona, infinidad de experiencias desde paranormales, atravesando portales, teniendo que retirarse del lugar, fenómenos extraños de la naturaleza, también hay un caso que no lo incluí, de una sanación muy importante, de una niña de una comunidad, que había sido picada por una culebra, y que hubo un fenómeno extraño, ahí que de pronto tuvo una sanación espontánea, después de haber vivido ese fenómeno, es infinita la cantidad de historias que cuenta este hombre, yo los invito a todos a que busquen los videos en la Matrix del Misterio, hay una serie de videos, que son todos de José Carlos, donde él va contando todas estas historias, son todas increíbles, así que bueno, simplemente, esto me dicen que no tengo tiempo para que hagan preguntas, así que quería cerrarles, diciéndoles a todos que, que bueno, que más allá de que se habla de que en la Amazonía hay un fenómeno muy oscuro, también está la parte luminosa del fenómeno, que es el que les he compartido en esta jornada de hoy, y que bueno, que por lo menos se lleven el recuerdo de lindas historias vividas en la Amazonía por todos estos indígenas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.